Gracias por ver el video 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 Prometo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste su auto? ¿Viste su auto? ¿Viste su auto? ¿Viste su auto? Soy Roy Hotchins Verá, mi padre Yo y yo no hablamos en años ¿Viste su auto? 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 Entiendo ¿Viste su auto? ¿Viste su auto? ¿Viste su auto? ¿Oye? ¿Oye? ¡Oye! Jennifer, no lo lastimaré ¡Oh! 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 ¿Qué de...? ¿Por qué hiciste eso? ¡Tú, sal de la alberca ¿Qué estás haciendo? Yo lo arreglo Traté con abusivos toda mi vida ¿Conoces a mis hermanos? Hola Hola Soy Wendy Y la lanzadora es... Jennifer, ¿qué haces en la piscina de mi amiga? ¿Tu piscina? ¿Eres la hija de Jerry? Sí, lo es Es un placer conocerte Me llamo Romario Claro que lo eres Soy el vinicultor asistente Tu padre me invitó a usar la piscina Debe ser genial tener un trabajo descansando todo el día Oye, no la escuches Eres bienvenido a usar la piscina cuando tú quieras Eres muy amable Y tú verás que el trabajo es muy duro por aquí Voy a tomar esa menina Yo parlo portugués, Popo ¿En serio? Sí, ya pasó algún tiempo en Brasil, en la universidad Yo soy de Sao Paulo Qué suerte tienes Pues, creo que regresaré a mi trabajo duro Y siempre estaré a tu servicio Gracias Quiero vino Mucho, mucho vino Antes la comida Llenamos el refrigerador Sí Ah, sí Ah, ¿y ustedes? Nathan Landry Wendy Rollins Ah, la hija de Jerry Sí Mis condolencias Soy dueño del viñedo que está allá Éramos... Amistosos, competidores Buscaba a Roy Pensé... Que podía hacer una oferta para comprar el viñedo Ahora que Jerry está... Ya no está Ella aún no decide qué va a hacer con él Ah, por supuesto Conócelo Revisa los libros Comunícate Creo... Que pensarás que mi oferta es justa Considerando el estado... Del viñedo Qué mal gusto, ¿no? Sí, no fue agradable, ¿cierto? He trabajado con tantos que conozco a un idiota cuando lo veo No... Bien... ¿Por qué no te encargas de la comida? Y yo conoceré la competencia ¿Por qué yo tengo que ver la comida? Porque es la tarjeta de mi padre Claro Ay, dulces Hola, hola Corre ¿Por qué corremos? Porque no quiero ir a la cárcel y recibir un baño en la prisión No creo que te envíen a la cárcel por romper una botella de vino Todo puede pasar Eres muy rara Ah, ahora soy rara Tú eres el que está siguiéndome ¿Siguiéndote yo? ¡Claro! Y para ser honesta, no lo aprecio ¿Sabes? La mayoría de las mujeres a las que sigo lo agradecen Pues no soy como todas las mujeres No pienso discutir eso Nunca te agradecí como debía ser lo del otro día Así que deja que te pague el favor Ya tengo el tanque lleno, pero gracias No con gasolina, tonto, con tus abarrotes ¿Quieres comprar mis plátanos y mis... Condones? ¿Darás una clase de educación sexual luego? Aprecio la oferta, pero no creo que sea apropiado que a una mujer que apenas conozco pague por mis profilácticos No tengo idea de lo que hables, pero tomaré tu palabra como cierta ¿Qué te parece una cena? Solo ibas de paso, ¿no? Así era, pero acabo de heredar un viñedo ¿En serio? Dime cuál Se llama Shatomero ¿Lo has escuchado? Claro, claro, lo he escuchado Pues... Cuando tengas hambre, solo me llamas Aún no sé ni cómo te llamas Wendy Él era el tipo que... Sí ¿De verdad estabas coqueteando con él? Así es Rompí una botella de vino y me ofrecí a comprarle condones ¿Qué hay de cenar? Manzana verde, 99 centavos No lo sé Manzana roja, 99 centavos Te ofrezco mucho dinero, Francois Yo no hago vino que se sirve de una caja No deberás hacerlo Estoy a punto de comprar un viñedo de primera Y quiero un vinicultor de primera en él ¿Qué viñedo vas a comprar? El Chateau Meraux Comprarás mi viñedo Aún no es tu viñedo, mi amigo Pero... Puede serlo ¿Pero qué pasaría si lo fuera? Libertad De creación absoluta La vieja Vitsin Oh, esas uvas producen... Tres toneladas por acre Yo podría replantar cualquier otra cosa Y producir doce Y si tuvieras un albergue de animales, Nathan La orina también la embotellarías La vieja Vitsin Fandel Y si quieres embotellar orina, debes contratar a tu hijo ¿Contratarás al vinicultor del vinedo Chateau Meraux? Si lo necesito Quizá quieras saber que conocías a su nuevo jefe esta tarde ¿Wendy? Sí Conveniente Ah, te estás acercando John Aquí viene tu galán No estoy interesada en un estúpido granjero A ver, A No seas snob B Esto no es una granja Y C Para eso son los granjeros Tiene abdominales, no es de fiar Le lanzaste algo Por eso sé que te gusta Hola señoritas ¿Hay algo en que pueda apoyarlas? No me toques Gracias ¿Y qué? ¿Solo te presentaste allá? Si Jerry Rollins estuviera allá, tendría una buena oportunidad para comprar el lugar Buenas uvas Mejor que buenas Estoy cansado de vinos basura Merezco algo mejor Nos lo merecemos ¿Ahora quieres el Meraux? Quiero el estatus que viene con él ¿Ella lo vendrá? Eso espero Quizá necesite un amigable empujón No Oye, ¿quieres jugar con tus pequeñas mezclas? Habla con ella Haz que venda Tendremos a tu amiguita de regreso y mejores uvas para trabajar ¿Qué pasará con François? No escuché que accediera a tu oferta ¿Tú sí? Chicas, la parrilla está caliente y lista Eso fue muy amable de tu parte, Romario ¿No fue muy amable? Él es un príncipe Gracias, Fabio ¿No deberías recoger uvas? Como muestra de agradecimiento sería un honor que nos acompañaras a comer No, no, estás exagerando Vamos, ¿por qué no nos enseñas a estas citadinas a calentar la carne? Jen te ayudarás Ay, no me veas así puedo esperar aquí todo el día Me toca ¿Y voy a hangar? Soy es bolas José Pergi Hola, soy Wendy Hola, soy Chris Ah, el señor acosador ¿Cómo te va? Pues empiezo a sentir dolor por el hambre y pensé que era un buen momento para aceptar tu invitación Claro, de hecho, estamos haciendo una parrillada ¿Estamos? Sí, Jen, Romario y yo ¿Por qué no vienes y hablamos cara a cara? ¿Sabes dónde está el Chateau Meros? Creo poder encontrarlo Te veo pronto Está bien Oigan, chicos Va a venir un amigo Me preguntaba si podían venir para que no sea tan incómodo ¿Quieren ayudar a su jefa? ¡Comida gratis! Bien, así ¿Cómo demonios sabes cuándo están listos? Pues, dame tu mano ¿Sientes la piel aquí? Esto es azul Aquí Es medio Y aquí Bien cocida ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Oye! Mírate cocinando como profesional Lo sé, es una de mis cualidades ¡Romario! Disculpen, señoritas ¿Y quién diablos son ellos? Son mis trabajadores Hace calor, tenían sed y les dije que nos acompañaran No tenemos suficiente para que todos corren Solo corta todo a la mitad ¡Oh! Y Chris va a venir Debes agradarle a ese chico si es que viene para acá ¿Qué puedo decir? Soy irresistible ¿De qué estarán hablando ellos? Creo que están preocupados por perder su trabajo ahora que estás aquí Yo nunca haría eso A ver, 20 dólares al chico que pueda contarme el chiste más sucio ¿Quién empieza? Yo acepto el reto Ah, hola Hola Ah, acosador Todos, todos es mi acosador Hola, acosador ¿Cómo estás? Parece que se divierten Sí, son los trabajadores, tenían hambre y decidí invitarlos a nuestra minifiesta Eres muy amable, jamás lo hemos hecho ¿Hemos? Ah, pues, ah Mi familia estaba en el negocio del vino Ah, después usaré tu cerebro Bueno, vamos por un poco de comida Fantástico Empezó como dolores de hambre y se convirtió en espasmos corporales Oh... ¿Esto es todo? Bien, ¿sabes qué? Creo que la comida está afuera El vino es lo de moda Es un hermoso lugar Sí, aquí crecí Algunos de los recuerdos favoritos de mi familia están aquí Cuando mis padres se separaron, mi padre y yo teníamos la mejor relación del mundo Sé un poco de esa situación Tengo que decirles el lunes y conservaré el lugar y... No lo sé, no sé nada de vino ¿Sabes cómo beberlo? Claro, claro Pues ese es el principio, lo demás lo aprendes en el camino ¿En serio? Sí Toma un trago Verás, las uvas se convierten en jugo Lo que se convierte en azúcar El azúcar en alcohol Y cada una de estas vides Se convierte en ocho botellas de vino No puede ser tan fácil No lo es, pero es un inicio Para ser un acosador, estás muy bien informado Eso trato Siento lo de la comida Déjame compensarte Sí, me parece bien ¿Qué tal mañana? ¿Bien? Todo está... en su lugar No tenías que hacerlo Comí tu comida, bebí tu vino Fue un placer mojarme un poco las manos Con líneas como esta Consigo un empleo de escritor ¿Por qué no te agrado? Dime No lo sé Tal vez porque te oyes Como si hubiera salido de una mala novela romántica ¿Y no te gusta el romance? Me gusta el romance Solo uno con hombres mejor rasurados que yo Anda faciéndome difícil Ay, qué rayos Acabo de acostarme hace 20 minutos Oh, y alguien bebió demasiado vino anoche Sí... No molestes Ven, necesito ir al viñedo para ver qué es lo que pasa si es que tomo este lugar ¿Qué tiene que ver conmigo? Necesito a mi consejera para asegurarme de que no cometeré una equivocación Estarás bien, confío plenamente en ti No engañes a tu mejor amiga Vete de aquí Te veo en 15 minutos Te odio También me odio Guau Eso no es un chiste Hola, Fabio Hola Mi amiga tiene algunas preguntas ¿Sí? En realidad no sé nada del proceso de hacer vino y... Bueno, porque no me dejas mostrártelo Sí, genial Está bien Estas son las barricas El cuarto de embotellado Este es el laboratorio Oh, y ese es nuestro vinicultor en jefe François Ah, pues no tenemos que molestarlo si esto... No, 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 no es molestia François siempre grita Toma tu gran manguera y levántala porque yo no sé... Ah, François En serio Terminé François, ella es Wendy Hola, mucho gusto, un placer Debe ser la hija de Jerry Lo soy Él era un hombre bueno No suena como mi padre ¿En serio? ¿Qué tan bien lo conocías? Ah... Como sea Vine a aprender Como sea No tengo mucho tiempo para dar lecciones a los novatos Pues si voy a tomar el mando de esto, necesito saber cómo funciona este lugar Lo que necesitas entender es la importancia de dejar que un profesional esté solo cuando practica su arte Tal vez necesite entender la importancia de la palabra jefe En estos tanques está el más fino Merlot He ganado medallas de oro por cinco años consecutivos ¿Quiere decir el vino ha ganado? Ellos son uno y el mismo ¿Qué hay ahí? Jugo de uva glorificado ¿Es nuestro? Desafortunadamente tu padre alguna vez tenía que presionar las uvas de otros cultivos En este caso, el cliente era tan bueno como las uvas Y no pagó ¡Que no muevas la paleta! ¡Te voy a pedir una vez más que no muevas la paleta! ¿Le gusta gritar? ¡Se mueve otra vez! ¡Y vas a desear estar debajo de ella! Es mucho para tomar Sí Si decido quedarme con este lugar, quiero que te involucres Obviamente sé cómo tratar a la gente, pero no sé nada de mercadotecnia ¿Quieres que renuncie y viva aquí para trabajar en tu mercadotecnia? Sí, ¿por qué no? Bueno, para empezar es completamente irresponsable Por otro lado, tengo un trabajo y una vida en San Francisco Y... Tú misma lo dijiste, tú apenas puedes balancear tu chequera Bu, por echarme en cara a mi ineptitud con las finanzas Y es sólo una pregunta ¿Puedes decir que no? ¿Está bien? No De acuerdo, mira Tal vez pueda trabajar los fines de semana como consultora Podría venir Tengo que regresar a San Francisco esta noche, pero será un placer ayudarte cuando pueda No Oferta revocada La oferta fue hace como 12 segundos Oye, tienes que actuar rápido en estos casos, cariño Ay, gracias por tu consejo de negocios tan acertada Cuando quieras Oye, ¿qué tal si te invito una copa de vino y así me quejo por la oportunidad perdida? Me gustaría, pero hoy voy a cenar con Chris Oh, de acuerdo Bueno, disfruta No hagas nada que no haría yo ¿Es una broma? ¿Es en serio? Es bueno para el estrés, deberías intentarlo Claro, aunque no estoy muy estresada Quizá estés más reprimida No ¿Cuándo te darás por vencida? Ah, pues... Cuando tenga lo que quiero Claro, pues me voy esta noche, así que... No... No deberías conducir tan tensa No es nada seguro Ajá ¿Por qué no te vas cuando te relajes? Ay, por favor... Ay, por favor... ¡Oigan! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca habías visto a una chica con vestido? ¡Guau! De hecho, lo encontré en un tiradero Una vez que le quité la mayonesa, se ve bien, ¿no? No eres normal No, no lo soy ¿A dónde me llevarás esta noche? ¿Algún lugar sucio y barato o algún lugar costoso y muy pulcro? Es una pregunta capciosa Solo necesito saber si necesitaré migas Esencia de menta Espero no tener que usarlo contigo Pórtate bien Gracias Salud Salud Uy... Es fuerte Pues cuando tiene mucho alcohol decimos que está caliente Ah, sí que lo es Tal vez baile en tus piernas en la noche Sabía que debí traer más billetes para propina Sí, ¿cómo pudiste olvidarlo? Y... ¿Qué haces cuando no estás acechando en las gasolineras? Ah... trabajo en... Fusiones y adquisiciones Compramos y vendemos compañías, cambiamos la situación y se venden para obtener ganancia Estamos en medio de un gran proyecto en este momento Puede... ser un gran ascenso para mí Eso es genial Sí, claro Ah... ¿Por qué no ordenamos? Estoy lista, ¿y tú? Mmm... 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 ¿En serio? ¿Lo estás disfrutando? Esta salsa está deliciosa Podría bañarme en ella Mmm... No te hagas ideas No, no lo soñaría ¿Desean postre esta noche? Normalmente diría que sí, pero estoy muy satisfecha Solo quiero la cuenta De hecho, ya la pagaron ¿Qué? Quizá quieras irte, porque seré indecente Escucha... No, no me digas que escuches Se supone que yo te invitaría a cenar Sí, dejé que pasaras por mí, me rasuré las piernas y el área del bikini por si acaso Pero eso no niega el hecho de que yo te invitaría a cenar Te dije que era un buen niño Oye, oye, no puedes alocarte cada vez que te grito Wendy, no podemos hacerlo ahora Definitivamente no lo haremos después, te lo aseguro ¿Qué rayos estás haciendo debajo de la mesa? Llegó una mujer y ella es mi... ¿Tu esposa? ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Sabía que no podía confiar en ti! ¿Cómo se siente él? ¿Qué? Wendy, no es mi esposa ¿No lo es? ¡No! Perdón, lo siento, te lastimé Hostilla rota, tal vez Como sea, salimos hace un tiempo Y si me ve con otra mujer, ¡se volverá loca! ¿Dónde está? ¿Sabes qué? No es importante Solo necesitamos salir de aquí sin que nos vea juntos Ok Espera ¿Está usando un vestido rojo? Ah... Sí, 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 es ella Sí, nos vamos afuera Ok Voy por ella Oh Gracias Hola, señora, disculpe ¿Usted pidió el vodka tónic y el vino? Sí, el vino y el tónic Aquí tiene ¡Ay, lo siento, lo siento! Aquí tiene Este... Lamento lo que pasó ahí ¿Qué parte? ¿La parte donde te escondiste bajo la mesa como una niñita? O cuando despreciaste mi agradecimiento? Ambas ¿Cómo puedo compensarte? No puedes, moriste para mí Por favor En serio, sé un hombre por un segundo Pretende que tienes pene Bien Dame un paseo por tu viñedo ¿Qué ahora? Es tarde ¿Desde cuándo no estás lista para la aventura? Es una gran operación la que tienes aquí Sí, no es tan viejo Pero no está funcionando muy bien Probablemente hagas el vino equivocado ¿De qué hablas? Bueno, he comprado tu vino Es bueno, pero es costoso y eso limita tus opciones Bueno, ¿cuánta gente va a querer comprar una botella de 70 dólares? Es cierto, normalmente gasto 10 Sí, además tu vino distintivo es un merlot y entre copas mató ese mercado hace años Deberías pensar en expandirte Sabes tener mezclas únicas que sean menos costosas Lo que dices es que podría mezclar nuestro vino caro con nuestro vino más barato Sí Bueno, si eso es lo que quieres ¿Y cómo lo venderías? Pues la competencia de Oakvale será pronto El ganador tendrá un mejor contrato de distribución Hasta la misma exposición subiría las ventas ¿Sabes mucho de esto? Sí, solo un poco Qué mal que estás comprometido con las fusiones y las adquisiciones Estoy comprometido con el negocio de la familia Mi padre nunca entendió mi pasión por la vinicultura Creo que serías un gran vinicultor ¿Sabes? Entre más aprendo Más me agrada este lugar Tal vez me quede ¿Sabes? Es tarde Será mejor que me vaya Pero para defender el hecho de que tengo peine Te exijo que me prepares la cena para mañana a las siete Sí, señor Y te vestirás como sirvienta francesa Eso ya es demasiado Ven, te acompaño ¿En serio, Romario? ¿Qué hay de malo en esta imagen? Jennifer, ella me agotó Eso escuché Verás, casa grande Más paredes delgadas Igual a mucho eco Perdón Debo decir que en verdad Me agrada ¿En serio? Me sorprende Creo que Jennifer también Descansa Igual Llegaste temprano Creí que ibas a llamar cuando terminaras con Wendy Se me hizo tarde No fue por eso Ajá ¿Cómo salió todo? Bien Es un poco rara, pero confió en mí Ajá ¿Y? Empieza a gustarle el lugar ¿Qué te parece? Entonces tenemos que acelerar las cosas ¡Ah! ¡Demonios! ¿Lo lograrás? Aquí Bien Gracias Y... Aquí ¿Esta es la línea de crédito? Sí Y recibiremos la transferencia muy pronto Súper Roy Hutchinson Roy Nathan Landry Escucha No quiero decirte qué hacer ¿Pero no tienes la responsabilidad profesional de decirle a tu cliente que ella no puede manejar el viñedo sola? Pues ella está aquí, Nathan Quizás debas decírselo tú Hola Señorita Rollins Qué gusto hablar con usted Pensé que podría detenerla Antes de que hiciera... Una tontería Mi oferta sobre el Chateau Merot sigue en pie, pero... Necesito saberlo hoy Pues es... Muy amable de su parte, pero... Voy a conservar el Chateau Una audaz... Decisión Espero que sepa lo que hace ¿Sé en lo que me meto con esto? Tendremos que cambiar el curso del plan ¿Qué haremos? ¿Cuándo la verás otra vez? Me preparará la cena esta noche Perfecto Solo... Manténla ocupada Espera, ¿qué estás planeando hacer? Exactamente... Lo que tenga que hacer Hola, extraña Hola, ¿cómo te ha ido? Ah, pues... De hecho, necesito que traigas tu trasero de regreso Porque las cosas están calentando aquí con la locura del viñedo Tengo trabajo Pues, voy a pagarte No cuenta cuándo me pagas con pastelitos Regresaré tan pronto como pueda Está bien, solo recuerda que te necesito en serio Y que te carcomería la culpa hasta que no regreses a ayudarme ¿Hay algo más que puedo hacer mientras desentierro mi vida por completo? ¡Ah, sí! Necesito mi vestido amarillo y... Mi suéter de cashmere Y también por la puerta tengo esos... ...esos tacones, si pudi... No habrá pastelillos para ti Ah, siento llegar tarde Me retrasé en un asunto de negocios Típico Pues ahora tendrás que cantar por tu cena Pues... No soy el mejor de los vocalistas Canto más como un perro italiano Ah... Está bien, entonces... Ladra ¿Es culpa? Solo ladra Como el perro que eres ¿Qué? No voy a ladrar para ti Entonces nos vemos Oye, espera... No... Un minuto, ladraré Fue patético Eso creí, pero oye... Sí... Te voy a castigar por eso No te tengo miedo Pues deberías ¡No! ¡No no! No hay cosas No metro ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue sorprendentemente bueno. Creo que estamos a mano ahora. No, si no lavo los platos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si estás interesado en otra comida casera, tendrás que limpiar toda mi casa. ¿Qué gano con esto? Morazul. Wendy, hubo un accidente. Ven, date prisa. Perdimos un tanque completo. Es la mitad de nuestro mejor vino. Por Dios, no puedo creerlo. Ayer revisé los tanques y estaban bien. Está bien, ve a cambiarte. Lo siento. Buen día, en verdad. Lo siento. ¿Qué te parece si limpiamos este lugar, quieres? Sí. ¿Te pasa algo? Sí, déjame mostrarlo. Sí, déjame mostrarlo. Oh, claro. Pero en serio, no me mojes. Ya vi lo que estás pensando. No lo haré. Yo no haría eso. Ya dijiste. No sería gracioso. ¡Ya basta! ¿Qué? No me mojes. No me mojes de sola, ¿no? No, no me mojes. No, no, no. Espera. Solo ten cuidado de no soltarme. ¿Cómo así? Oh, no. No, no. Esta vez. No. 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 ¿Qué harás ahora? Honestamente, no tengo idea, verás. Creo que François tendrá que producir para nosotros. ¿También podrías vender el lugar? Créeme, ya lo he pensado, pero he tenido demasiadas derrotas en esta vida. Sabes, tienes unos retos muy grandes aquí, Wendy. No quiero que nada malo pase. Nada va a lastimarme. Nada te detendrá, ¿verdad? No. Bien por ti. ¿Nunca es aburrido estar cerca de ti? No, sí puedo hacer algo. Buenas noches. Adiós. Hola. Hola. Te dije que volvería. Ah, pues, ¿qué pasó con el trabajo tan importante que no podías dejar? Renuncié. ¿En serio? Sí. Ah. El chantaje de culpa que utilizaste funcionó y además enfrentémoslo. Necesitas mi apoyo. Además, ¿qué tipo de amiga sería si no estuviera para ti cuando me necesitas? Muy bien, pues, debo ser completamente honesta. Por lo que debo decirte que una de las válvulas explotó esta noche y perdimos cerca del 50% de nuestro jugo. ¿Cómo fue? Nathan, ¿por qué me llamas a esta hora? ¿François? Tengo algo que decirte. Ahora tengo un problema. No es un buen momento. Subiré mi oferta. Deja el mero y financiaré tu propia firma. Lo que quieras hacer. Quiero la vieja Bitsinfandel. Lo que sí. Necesito saber en 24 horas. La mitad de tu reserva. ¿Hablamos del 50%? Más bien, el 60 o 70. Dijiste la mitad. Pues, tú sabes, fue una expresión. Como jamás había hecho esto antes. Sabía que sería un desastre. Tú tan calmada. Oye, no es un caballito de tequila. Ay, por Dios. Renuncia a mi trabajo. No tengo seguro de gastos médicos. ¿Cómo voy a pagar por mi comida? ¿Por qué no te estás volviendo loca en este momento? Ay, porque ya enloquecí y estás haciendo que enloquezca de nuevo. Dios. Bien. Bien. Bien, está bien. ¿Qué haremos? Ok. Mañana por la mañana empezaremos con una nueva mezcla, ¿entiendes? Tomando lo que sobra del vino costoso y lo mezclaremos con el jugo del menos costoso. ¿Tienes suficiente para otra marca? Más vale. François y Romario tendrán que hacer maravillas. ¿Y el granjero cómo está? Aparentemente le agradas. Ay, no, 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 no. Maldición. Se suponía que debía ser solo físico. No lo lastimes, ¿de acuerdo? Ay, sí, lo intentaré, lo sé. Oye, mañana a las 10 a.m. junta de directivos. Te necesito ahí. Sí, jefa. Se oye interesante. Oye, 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 oye. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué te hizo pensar que regresaría? No bromes. Cada momento sin ti es una eternidad. Tal vez debas hablar menos. Ven acá. Sabes que tengo mucho que hacer. Lo siento. Lo siento, lo siento. ¿Y ahora? Llegan tarde. ¿Qué hacen? Necesitamos cambiar este lugar. Especialmente después del accidente de anoche. Por lo que vamos a crear una mezcla menos costosa. Tu padre no me contrató para crear basura. Claro que no. Y te sugiero que no crees basura. Pero necesitamos entrar a otros mercados. No me importan los nuevos mercados. Y no me interesan tus problemas. Pues será mejor que te interesen, porque a partir de hoy soy tu jefe. Tú no eres mi jefe. Porque yo ya no seré tu vinicultor. ¿Qué sucedió? Mis sueños de tener una casa de verano se fueron al caño. No. ¡No! Podemos hacerlo. Solo debemos encontrar más mezclas. Cierto. Jennifer, tú con la mercadotecnia Romario, tú ve y haz... lo que sea que hagas. Y yo... tengo que llamar a un conocido. ¡Disco! ¡Diablos! ¡Disco! Ahora no es buen momento. Diez segundos. Solo quería decirte que lanzaremos un nuevo vino como lo sugeriste. Jennifer regresó. Estamos a toda marcha. ¿En serio? ¡Disco! Felicidades. Sí, solo que... el único problema es que François renunció. Y... no sé nada de mezclas. ¡Disco! Aquí se puede ayudar. Genial. ¿Crees poder venir esta tarde? Ahí estaré. ¿Cómo va todo en el merón? Tú abriste las válvulas, ¿no? ¡Disco! No sé de qué hablas. Y si lo hice, fue porque tengo las mejores intenciones en mente. ¡Disco! Ella lanzará un nuevo vino. ¿Qué dijiste? Lanzará un nuevo vino. ¿En serio? ¿Y cómo es que piensa hacerlo sin un vinicultor? Esto es mi negocio. Y en mis negocios no dejo nada al azar. Ya no quiero tener nada que ver con esto. Está mal y lo sabes. Tú ya hiciste lo suficiente. Hazle un favor a esa chica. Finge que no la conoces. Cuando el mero sea mío despediré a François. Y tú serás el vinicultor en jefe. Tal como te lo prometí. ¡Disco! Casi. ¡Maldita sea! ¿Cómo se supone que debo saber cuál? No lo sabemos exactamente. Es prueba y error. Y besar un poco por las medidas exactas. No tengo tiempo para la prueba y el error. Está bien. ¿Qué dices si cambiamos las cosas un poco? Primero, deje de pensar. No se trata de la uva, no se trata del proceso. Se trata de lo que te gusta. Está bien. Huele. Ahora prueba. Es un poco seco. En los lados de mi lengua. Es un típico cavernero. Ahora, este. Es afrutado. ¿Es afrutado? Es esto, Merlot. Chateau Merlot, 2006. Oui, oui. Está bien. Uno más. Está delicioso. Es suave. Es suave, pero con especias. ¿Este es mío? Es un shirat. No es tuyo. Ojalá lo fuera. ¿Avan? Habla Nathan Landry. Ah, mejorando. Pero en comparación con mis vecinos, me va muy bien. ¿Qué dijiste? ¿No supiste qué pasó en el Merlot? Ah, sí, claro. Tuvieron un accidentito. Me gusta. Compáralo con el que sigue. Está bien. Este es un poco más shirat. Sí, sigue probando. Sigue tu instinto hasta que encuentres el que te gusta. Es su cumpleaños la semana que entra. ¿Oh, sí? Por lo general son un desastre. Envíe mi ideas de regalo y veré qué hago para la cena. Ustedes son los peores murmuradores del mundo. Me gusta este. No es malo. Dejen que alguien con un paladar más sofisticado sea el juez. ¿Eso es todo? Casi. ¿Casi? Un pequeño secreto. Le mezclaremos dos claras de huevo para suavizarlo. Me parece un omelete desagradable. Confía en mí. Es el toque final. ¿Cómo va el diseño? ¿Por qué no lo llamamos Chateau Meromé-Hertage? Tenemos que renombrarlo. Aparentemente la gente ve al vino Chateau como el viejo vino de la vieja escuela. Queremos joven y originales, solo que aún no lo tengo. ¿Uno puede soñar? ¿Cómo está Romario? Me envía mensajes todo el tiempo. Ya es demasiado. ¿Mensajes sucios? No. Quiero mensajes sucios. Y tengo solo estúpidos sonetos de amor. Solo hazme algo. Espera. Una apreviación de texto. ¿Para hazme algo? No, no, no. Para tu vino. Y-N. Wine. 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 Es bueno. Wine es vino en inglés. Wine. Las siglas en inglés vino. Me encanta. Romario. Romario. ¿Qué es esto? Shakespeare. Yo leo libros. Escucha. Lo que hicimos solo fue físico. Solo físico. No. No puedo con esto. Pero tú. No puedo. ¿Tú quieres? ¿Por qué? No comprendo. Esto solo tomará unos segundos. Necesito que firmes esta corrección de la transferencia de la línea de crédito. ¿Cómo corrección? Sí, el banco se enteró del derrame de vino. Ah. Quieren hacer una revisión de activos. Oye, esto no va a echar nada a perder, ¿cierto? No. No debería. Ok. Tendrá que estar listo en un par de días. Algunas veces me das miedo. Ya me lo han dicho. Ah. California Red. Guayet. Hola. ¿Estás listo para un poco de locura esta noche? Solo iremos a Shorty's. No robaremos un banco. Nunca sabes dónde puede llevarte la noche. Eso es cierto. Te veo en un rato. Hola. Hola. ¿Necesitas algo? ¿Y por qué no cenamos más tarde y revisamos lo que pasará con el mero? Podemos dejarlo para mañana porque estoy muy cansado. Claro. Sí. Oye. Chris. Aprecio todo lo que has hecho. No lo olvidaré. No lo haré. No hay más. 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 Oiga, no tenían que comprarme nada Pues pensé que sería apropiado abrir una botella de YN para tu cumpleaños Es de parte de todos Pues entonces, por todos nosotros Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños, buen día Gracias por venir ¿Recibiste lo que querías para tu cumpleaños? Nuestra nueva mezcla es deliciosa La campaña YN Y... A ti Wow, creo que me acabo de tragar mi vómito ¿Por qué no los dejas en paz, YN? Ellos dos se aman ¿Cuál es tu problema? Tú eres mi problema Sabes, tengo sentimientos y... Los destrozaste ¿Qué fue eso? Increíble, tengo que explicarle lo que son los amigos con derechos Quizá una vez más Sí, una vez más Disculpen Feliz cumpleaños Gracias Wow Incómodo ¿No es encantador ver como el verdadero amor florece frente a tus ojos? Más pastel para nosotros, ¿no? ¿Es tu exnovio otra vez? Porque te advierto que esta vez no seré tan amable al respecto Vaya ¿Qué tal, Wendy? Hola ¿Cómo va todo en el chato? Ah, ha sido todo un reto Sí, claro Traté de advertirte Estaremos bien Mi hijo me dijo que... Lanzarás un nuevo vino ¿Quién es su hijo? Aquí está No te lo dijo Chris estaba muy entusiasmado Cuando le pedí Que te cuidara Él ha sido de mucha ayuda Para mantenerme al tanto de lo que pasa en el chato Pero debo decirte que lanzar un nuevo vino será muy difícil ¿No es algo para una amateur? Ya basta Por favor Entre más lo lleves hacia abajo Más barato será para mí comprarlo No me quedaré aquí a escuchar esto Wendy No No me toques Yo confié en ti Lo sé y lo siento Pero mi padre Por favor No me digas esas estupideces ¿No eres un adulto? Me mentiste No te mentí exactamente ¿Me espiaste? ¿Y qué era eso del romance? Dime ¿Sólo era sacar provecho de esta relación? No es verdad ¡No me toques! Querías que vendiera, ¿verdad? Por eso me invitaste a salir desde el principio ¿Cuándo ibas a decirme la verdad? Es complicado Complicado, sí ¿Sabes? Eso es algo que diría un niño pequeño No un hombre Wendy Será mejor que decidas de qué lado estás No un hombre ¡Sue tú! Pero un hombre No un hombre Está bien Esa Esa Por favor, vete. Wendy, soy Rod Hutchinson. Tenemos que hablar. ¿Podríamos dejarlo para mañana? Wendy, esto es serio. El banco ha cancelado tu línea de crédito. Lo congelaron todo. ¿Quién eres? ¿El heraldo de las malas nuevas? Con la pérdida del vino, no darán más dinero. Estábamos tan cerca. Tienes que hacerle un pago al banco, si no ellos te embargarán. La otra opción es venderle a Nathan. En verdad lo siento mucho. No. 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 Amén. 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 Verás, empezaba a conocerlo a través de esto. Y ahora me lo quitarán. No te quitarán el viñedo. Sí lo perderé. Roy vino anoche. Nuestra línea de crédito fue congelada. Porque perdimos una gran parte de la reserva. No tenemos dinero. Literalmente. Dejaré que los trabajadores se vayan. Wendy, esto no eres tú. Claro que soy yo. Las cosas no se arreglan. Y yo me rindo. ¿No? Cuando entraste por esa puerta te lanzaron montones de basura. Pero hiciste que funcionara. Siempre hay una manera. ¿No crees posible? No estaría aquí si no lo creyera. En verdad, esto me encanta. Pues, vayamos por una taza de café. Tal vez un baño. Y arreglaremos esto. Está bien. Espera. Déjame ver. Ganador de la medalla de oro de Oakvale Premium. Sí. ¿Y? El ganador obtiene un contrato. Eso debe ser suficiente para mantener al banco tranquilo. Y solo hay que ganar la medalla de oro. ¿Y quién dijo que sería sencilla? We probably shouldn't talk Cause talking leads to thinking And your eyes wide open blank in the dark We probably shouldn't think Cause thinking leads to questioning It circles to right back to the start Everything used to make sense I'm just thinking it almost straight Oh, no If we don't leave now We will fall We'll be glad We'll be glad To ourselves Concurso de vino Octvale Me好 Fuck you I'm just I'm just I'm just Fashion imos Pas Bienvenidos a la competencia de vino de Old Vale Disfruten su día probando los mejores vinos de la región ¡Vamos! Si ganan la medalla de oro jamás tendremos el meró Me prometiste esas uvas No te preocupes Ya tomé precauciones Dime que estaremos bien Vamos a estar bien Ahora es que lo crea No puedo hacer mil datos Los competidores traigan sus vinos a la mesa de los jueces ¡Todos los vinos a la mesa de los jueces! Buenas suertes Muchas gracias ¿Entonces son los jueces que hay que impresionar? Sí, todos los jueces son distribuidores mayoristas Está bien Hagámoslo De acuerdo Hola Eres la hija de Jerry Él era un buen hombre Eso es lo que han dicho Competiremos con una mezcla este año Él estaría tan orgulloso Gracias Ahora esperamos Y rezamos Quédate aquí Damas y caballeros La competencia de los vinos comenzará en unos momentos En el salón de los jueces Tienes mucho valor para presentarte aquí Ahora no es momento ¿No es suficiente haberle roto el corazón? ¿También tienes que destruir por todo lo que trabajó? No tengo tiempo para esto Veo rojo, Chris Cuando veo rojo saco las garras Está bien, podemos hablar luego Hay algo que debo hacer ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! No, Wendy, Wendy, Wendy No entiendes No entiendo ¿Qué estás haciendo? Wendy Escucha, sirve una botella fresca No tienes mucho tiempo, ve ¡Corre! Buena suerte ¡Dámela! 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 Y el ganador en la acción En la categoría de vino blanco de menos de 10 dólares, es el Campus Oaks Chardonnay. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Y en la categoría de vino tinto de menos de 10 dólares, bronce Campus Oaks. Plata y N de Chateau Merue. Y oro, Rabbids Sleep. El oro es para Rabbids Sleep. Gracias, gracias. Gracias. Hoy es un nuevo comienzo para la familia Landry. El legado de nuestra familia se construyó con honestidad y la devoción a la calidad. No hay mucho de la vieja Bits Infantel en Rabbids Sleep, ¿o sí? Para tener lo que queremos, hay que sacrificarse. Nuestra tradición de excelencia ha sido pasada de generación en generación. Espera, espera. Por favor, detente. Rabbids Sleep no puede ganar un concurso serio. Todo lo que produce es vino de caja. Él hizo trampa. Ok, esto es ridículo. Solo puso una de sus etiquetas en una botella costosa. Esto es muy inapropiado. Si Rabbids Sleep ganó honestamente, entonces cualquiera de sus botellas deberá saber tan bien como la que recibieron los jueces. Claro que sí. Elija otra botella de su tienda. Dígame si es el mismo vino. Esto es una locura. Elija otra botella. Tome una. Tome una. Ha habido un error. El verdadero ganador es I.N. de Chateau Merot. Su contacto de distribución. ¡Guau! ¿Sabe? Merot estará lanzando toda una nueva línea de vinos. Después, cuando tenga un instante, señorita, venga al stand y hablaremos. Genial. Lo hiciste. Salvaste el Chateau. Oye, todos. Tú, Romario. Sí, Romario. Se ha convertido en una chica. Ay, pobre de ti. Oye, no es gracioso. Dime cuándo me convertí en el hombre de mi relación. Quizá cuando empezaste a menospreciarlo. Eso no fue nada lindo. Solo ve a hablar con él. ¿Debo hacerlo? Sí, hazlo. No puedo creer que hayas echado todo a la basura por una mujer. Muchas gracias. Ella no es solo una mujer. Considérate despedido. Ningún hijo mío traiciona a su propia familia. Adiós, Christopher. Romario, oye, escucha. Yo... Yo... Ya he escuchado. Dices lo mismo. No, no, no. No digas nada. No digas nada. Está bien. Te he tratado de la manera que siempre me han tratado. Y lo cierto es que... No quise lastimarte. ¿Segura? Sí, segura. Lo lamento. Espero que podamos dejar todo esto en el pasado y poder continuar. Di por favor. Por favor. De acuerdo. De acuerdo. Bien. Oye. Pensé que te encontraría aquí No hay excusa por lo que hice Horrible y despreciable No te olvides de cobarde Me equivoqué, lo sé Lamento lo que sucedió No debió ser fácil Tenía que hacer lo correcto Eso lo hizo más fácil Pasé tantos años Enojada con mi padre Ya no quiero estar enojada En verdad es hermoso Voy a extrañar venir aquí Pues si hay algo que aprendí Es que nunca es tarde para empezar No creo que tengas un programa de trabajador no abonado, ¿sí? De hecho, buscamos un nuevo vinicultor Porque estás tratando de pagar tu deuda Depende cuánto tiempo llevará Va a llevarse mucho tiempo Demasiado tiempo Tal vez debas ensuciarte Quiero que podré con eso Nunca me aburriré contigo, ¿sí? No, sí puedo evitarlo I would love to be the one you lean on I would love to wear your rain You're the thing I need You're the food that feeds me I need you more than anything I would love to be the one you lean on I would love to share your world Can I offer you the moon Are you ready to be loved For the night and afternoon There's only one thing left tonight To satisfy this girl I want to be beside me Why don't you guide me Get inside me I want to share your world I want to share your world I want to share your world Nos dirán acción y debemos solo seguir Solo sigamos, nada más Solo seguimos, ¿sí? Sí Está bien, entendido Excelente Hay más viento que otras veces, ¿no te parece? Se siente más viento, ¿sí? Más viento No, por Dios Cielos Y acción Sí, lo siento Chicos, se pongo que no debimos hacerlo Eso fue un buen ensayo Pues honestamente, solo necesito saber si debo traer mi gas Esencia de menta Chicos, antes que tú Wow Wow Tengo algo muy chistoso que decir Sí, déjalo salir No es apropiado, lo lamento ¿Y a dónde me llevarás esta noche? ¿A un lugar barato y sucio? ¿O a algún lugar costoso y familiar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué golpeaste? No sé, creo que se zafó La cámara se zafó del montaje ¿No atropellaste a alguien? Uf El bote y el vino Revisando el audio Revisando el audio 10-4, bebé Recibido Espero la luz roja y empezaremos Creo que cambiará rojo o verde y nosotros continuaremos ¿Cuál rojo? ¿Verde? No Mira este reloj Aquí vamos, listo Perras Está bien Atragándote Aquí hay una aceituna, segura Buen provecho Compartiremos otra aventura Solo con parte de la diversión Nosotros no la vemos desde aquí, pero... No, no, amigo, amigo, ya estamos Estamos dentro y es encabrotamente increíble Controlamos esto Necesitas un... No Pude haber Lo haremos otra vez, pero tenemos que repetirlo No tengo nada que decir Ah, sí, sí tenías algo que decir Oye, escucha, después de esto Te llevaré a cenar unos ricos tacos y pollo frito ¿Me compras una cerveza de raíz? ¡Alto! No puede entrar No, no sé ni cómo te llamas Wendy Aún no sé ni cómo te llamas Wendy ¡Bien, Wendy! ¡Bien, Wendy! Acción Acción Estuve cerca ¡No! ¡No! Eso fue cerca, más cercano, sí ¡Lanzaste la pelota! ¡No, esa no la lancé yo! ¡No fui yo! ¡No! ¡Ay, no fui yo! ¡Ya yo trato de lastimarte! Esa sí fue buena ¿Por qué hiciste eso? Sal de la cocina ¡De la piscina, digo! Perdón Lo siento ¡Ay, no! Y acción ¿En qué cámara estamos? No lo sé ¡Uh! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ay, c***! ¡Papá! Acción Lo pegaron Oye, oye ¿Qué es? Ustedes son tan graciosos ¡Inúa! En acción Sigue grabando Gracias 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.